Jake, tengo la teoría de que tu gato siempre está planeando algo contra ti. Deja de estudiar y dame de comer. Deja de trabajar y dame de comer. Deja de ser tú y dame de comer. Pero mírale, Dina, si es un angelito. Ya está. Qué difícil es el maldito dibujo. Buenas noches, Dodo. ¿Me traes más sufrimientos humanos? ¿Eh? 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 ¿Los tienes? ¡Aquí los tienes, pelmazo! Qué poquitos me traes. Tengo la sensación de que has olvidado lo que te juegas si me decepcionas. Deja que te recuerde una bonita historia. ¿Qué tenemos aquí? ¿El último de la caja? Supongo que tú y yo somos muy parecidos, ¿verdad? En fin, deberíamos irnos porque Meloda está cayendo y además está escalado. No sé si en mi piso hacen tan más fantasía, pero bueno, ya arreglaremos eso. Cierra la bocaza. ¿Quieres los sufrimientos humanos o no? Oh, sí. Siempre. Pero te recuerdo que soy un tío muy grande y esto que traes apenas es un aperitivo para mí. Aunque reconozco que ese Jake es un tipo muy difícil de hacer sufrir. Es un imbécil. No paro de molestarle, pero siempre está feliz. Es irritante. Ey, Dodon, esta tarta que acabo de hacer tiene muy buena pinta. No me gustan las fresas. Mmm, pues sí que está rica. Te juro que tanta positividad hace que tenga ganas de saltar por la ventana. Y luego estás tú. Cada mes me exiges que te entregue su sufrimiento, pero no ves que es imposible hacerle sufrir en condiciones. Tienes razón, gato. Ese chico es difícil, por eso quiero ofrecerte un nuevo trato. Para saldar tu deuda para siempre. ¿Qué? Tú me dijiste. La deuda que has contraído por mis servicios la pagarás durante el resto de tu vida. ¿Y ahora me ofreces una forma de saldar la deuda para siempre? A que es genial. Ganamos los dos. Esto huele a trampa. Te conozco lo suficiente para saber que te encanta fastidiarme. No hay trampas. Es un trato serio y muy concreto. Siéntate y te cuento. Verás, Dodon, el trabajo es sumamente sencillo. Debes evitar a toda costa que Jake desarrolle algo que él llamará. Proyecto 23. Cuando este proyecto haya sido destruido para siempre, tu deuda conmigo estará saldada. Pero hasta entonces quiero que continúes recolectando los sentimientos negativos de Jake para mí. Aunque si fallas en esta nueva misión ya sabes lo que te espera. ¿Recuerdas ese contrato que firmaste con tu diminuta patita cuando eras un gatito abandonado? Aquí aceptaste servirme para toda la vida. Pero si aceptas sabotear el Proyecto 23 y lo consigues, ya no tendrás que traerme los sentimientos negativos de Jake nunca más. En resumen, firma este nuevo contrato que te muestra mi apuesto mayordomo. Cumplimos las dos condiciones y te librarás de mí. ¿Simplemente sabotear su trabajo y hacerle sufrir? Pero si es lo que hago siempre. ¿Ves como es un chollo? Recuerda firmar en la primera y en la última página. ¿Primera? Y última página. Muy buena edición, Dodo. Dí adiós a tu antiguo contrato. Por tu propio bien. Te deseo mucho éxito. ¡Suscríbete al canal!